Estudiantes, yo me siento muy contento, muy orgulloso de venir a esta institución, a esta escuela superior, ya que nuestra competencia son las instituciones tecnológicas, institutos tecnológicas, nosotros tenemos que equiparnos, ya que es nuestra competencia, tenemos que construir, tenemos que hacer los mantenimientos respectivos, yo hasta donde esté como gobernador, yo siempre voy a estar aportificándolos en las elecciones y las construcciones, hoy día nos han presentado un proyecto a diseño final que es una construcción de bloques de laboratorios de aulas, yo mi persona me comprometí anteriormente, hemos tenido una audiencia con el director y hoy día yo voy a hacer esa realidad para ustedes estudiantes, vamos a construir ese esto no son palabras, nosotros como gobernación siempre trabajamos con hechos, no ilusionamos a la gente, siempre van a estar viendo nuestra gestión y vamos a cumplir nuestra gestión lo que tenemos que avanzar, somos muy contentos de todo lo que hagan para ellas, no